En este caso hay más preguntas que respuestas, y los videos de testigos explican qué provocó la muerte de Freddie Gray, un hombre negro de 25 años, que mientras se encontraba en custodia policial, sufrió una herida grave en la columna. No teníamos pruebas, ni física ni videos, o declaraciones de cualquier uso de fuerza. No había ninguna lesión corporal que hayamos visto, ni tampoco fue evidente en la autopsia del señor Gray. Garantizamos la transparencia y, como dijo la alcaldesa, responsabilidad. Según las autoridades, el día del arresto, Gray cedió a la fuga cuando vio a los oficiales. Minutos después, accedió al arresto y le pusieron esposas al ver que se estaban enfureciendo. Gray fue colocado en una furgoneta donde reiteradamente pidió un inhalador y atención médica. Sé que cuando el señor Gray fue colocado dentro de la furgoneta, él podía hablar, estaba molesto, y cuando el señor Gray fue sacado de la furgoneta, no podía hablar ni podía respirar. Gray, que sufrió graves heridas en la columna vertebral, falleció a los siete días de haber sido detenido. Ellos son responsables de lo que le sucedió porque sucedió bajo su custodia y bajo circunstancias extremadamente sospechosas. La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, ha ordenado cambios, incluyendo que cuando un detenido pida ayuda médica, se le otorgue lo más rápido posible. Hasta el momento, seis oficiales de policía han sido suspendidos con pago. Stephanie Martínez, para La Voce América.